Música Bienvenidos MULPECAS Una vez mas al canal Un placer tenerlos a todos de vuelta Hoy me levanté con las ganas de matar A alguien Y si es que hace muchisimo tiempo Que no ha sido un video de este estilo Muchas personas me estuvieron escribiendo Que ahora que tenemos el protocolo Se gasta muchisima aparte de las armas La comida, tambien muchos sets de ropa Necesitamos entrepasarnos los dos pisos En normal y despues los dos pisos en protocolo Pueden ser facilmente 6, 7, 8 sets de ropa Asi que voy a hacer una pequeña guia de la forma En la que yo consigo ropa No con el maximo de durabilidad pero me funciona Y es farmeando a la computadora A los bots, le quito la ropa Alguna ropa va a estar allí con la mitad De la durabilidad, otro con la durabilidad Muy baja pero como tenemos por allí La posibilidad por ejemplo la ropa de trabajo De recuperar la durabilidad Colocándole las placas de hierro Sirve también Y lo primero que haré es buscar Lo que vendría siendo un set de invierno Que no importa la durabilidad que tenga Porque cuando nos vamos a las zonas nevadas A recoger cobre Nunca interactuamos directamente con ningún zombie Pero bueno lo que voy a hacer entonces Ya me encuentro acá Voy a ir entrando Mientras les digo Estoy en los exámenes finales en la universidad Durante esta semana Así que no sé incluso si mañana voy a poder montar video Pero a partir del sábado Todo se va a normalizar Sobre todo porque les quiero traer muchos videos De Into the Dead Rules o Survival Survival Royale Etcétera, etcétera Pero bueno Subiré lo que pueda Para no perder el hilo Ahora ¿Qué vamos a hacer acá? Estoy pensando Si quedarme en una esquina Por lo general uno se queda en una esquina Y la computadora viene sí o sí Pero puede demorar algo de tiempo Así que Vamos a hacer lo siguiente Me voy a quedar acá O puede ser que vaya caminando por el borde Y a medida que la computadora me ataque Continuamos Pero vamos a ver que tal nos va Vamos a divertirnos un poco Un video que espero que no sea muy largo también Me quedo aquí Y a esperar Hasta que aparezca alguien Uy 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 Tengo una computadora atrás Y Y Y Y Creo que tiene una escopeta Me gustaría eliminarla sin que me dispare mucho No A ver Ya va Bueno vinieron aquí a fastidiarme Eh Quería ver Yo pensaba que era una escopeta Y Quería ver si de alguna otra forma podía eliminarla Sin que me disparara tanto Pues que La durabilidad de las armas Que la computadora tiene Por lo general está en un 15 Un 20% Y terminan gastándosela Enfernalos a nosotros Claro Me imagino que así están programadas Lo hace que decir Para que no sea tan Tan complicado Pero Bueno Eh Una que 47 Modificada con mira Colimador Y Lo que yo quería Un set de ropa De invierno Y más que suficiente Porque Ya todos sabemos que Eh Cuando vamos a farmear el cobre En las zonas de más del norte No necesitamos Para nada Enfrentarnos a ningún zombie Por lo cual Vamos a eliminar Yo me voy a salir de aquí Porque las probabilidades De que salga otra computadora Son mínimas Y bueno Nada Ahora que ya tengo Por allí Lo que vendría siendo Mi set de invierno Que lo estaba buscando realmente De un bot Pero es que no me quería gastar En lo que era Tanta pieles de zorro Y todo que era buscar cobre Tengo que farmear cobre Ahora ya voy a irme A una zona de categoría 3 de pino Porque bueno Aquí salen Más bot Con mayor regularidad Saben de 3 O 4 Por alguna persona Dice que le han salido 4 A mi siempre me sale Máximo 3 Y quien sabe Si hoy será el día De vengarme De los bot Que tiene la BSS Que es bastante complicado Eliminarlos Por el tema De que están siempre Fuera de nuestro campo De visión Etcétera Muchas personas Me dijeron Por cierto De donde estaba sacando El diseño militar Es raro Si y no No es tan fácil Conseguirlo Porque necesitamos La motocicleta A juro Es lo único Negativo Porque solamente sale En los eventos De la motocicleta Y por lo menos A mi particularmente Me han salido ya Dos O los dos que tengo En el evento este Donde hay un rehén Y hay que salvarlo Matar a todo el mundo Como quiera Yo siempre mato a todo el mundo Pero Ustedes saben Que vamos a hacer acá Creo que me voy a pasear Un rato Por el borde Y luego me voy a quedar Estático en un skin Y voy a esperar A que vayan apareciendo Los bots Puede ser que matemos A los tres Por lo menos A dos Los voy a eliminar Estoy buscando Ropa Y vamos a ver Vamos a ver Corto el video acá Hasta que aparezca Hasta que aparezca La primera computadora De esta zona Voy a hacer una parada Aquí Bien rápida Y vamos a Guardar Todo mi hermoso Set Y continuamos Viene por aquí Por aquí viene la primera computadora Y viene con un machete O con una katana Creo que con una katana Vamos a Bueno Lástima que no tengo la emidice puesta Me parece que es un machete Porque me dice Gustavo eliminarlo de lejos Para que no gaste asegurabilidad Pero vamos a ver Que tenemos por aquí Y es lo que les digo Ve un machete Las armas físicas Por lo general Tienen una buena durabilidad En cuanto a la ropa Más o menos Un 30% Más que suficiente Para utilizarla En el bunker Bueno este me llegó aquí Sin hacer ruido Bueno mal que no me escupió Va recubriendo por aquí Lo voy a frenar aquí Un rato Y cuando aparezca La segunda computadora Que esperemos Venga con armas de fuego Continuamos Y aquí está la segunda Esta viene Con un buen mazo Vamos a ver acá Ok Me pego una sola vez Voy a eliminar Lo más rápido posible Veamos acá Y el mazo Lo agarré Vean Lo salvé bastante No permití que me hiciera mucho daño Vamos a curarme acá Esto me lo voy a llevar Bastante chatarra La ropa está bastante bien Por el tema de que Yo creo que esta vez No voy a poder farmear madera Sino que voy a tener que farmear Solamente ropa y ya Pero es que Esta ropa me la quiero llevar Porque claro La puedo convertir en ropa La puedo mejorar Colocándole las placas de hierro Y bueno Y esa ropa Es mi preferida Por el tema de que tiene Es la que tiene Más durabilidad El objetivo de aquí Ulpecas es farmear ropa Para después irme Al bunker A pasar el protocolo Etcétera, etcétera Que se necesita Un gasto muy alto De set de ropa Para pasarse el bunker Tanto en normal Como después en protocolo Pero vamos a ver Vamos a ver Porque me gustaría sacar Otro set de ropa más Y estaríamos listos Ulpecas Estuvo un rato No va a salir el tercer bot Y no quiero gastar Más durabilidad de armas Porque no es la idea De esta De esta pequeña guía Si se puede decir así Y creo que estoy Satisfecho Vamos a hacer aquí Un resumen Saqué tres sets de ropa Los tres totalmente distintos Y veamos acá Bueno El set de invierno Que está en la motocicleta No se los puedo mostrar Pero ya vieron ahí Que tenía una durabilidad Más o menos de la mitad Y mi set El set que traje Exceptuando la pechera El resto estaba full de durabilidad Le bajé un 30% Pero es que me estoy llevando Un set Bueno Allí entre táctico Y de trabajo Que me va a servir Para farmear Pero El otro set de trabajo Lo que voy a hacer Es recuperar la durabilidad Que como vemos acá Cuando nos vamos aquí No nos pide Gran cosa Nos pide solamente Una placa de acero Un tornillo Un cuero Aquí puede ser Un poquito más de cuero Pero los materiales No son muchísimos Y recupero la durabilidad Por completo Recordemos que este set de ropa Tiene más durabilidad Es decir Soporta más hits Que por ejemplo La ropa táctica Por lo cual A mi me gusta muchísimo Y en las armas Me vine con un machete Lo recuperé por aquí Aquí lo tengo Con el que le quité al bot Me vine con una katana Que todavía No la he destruido Pero tengo un mazo Prácticamente full La ropa 18 platos de comida Pero recogí por allí Caminando por el borde Lo que vendría siendo 8 semillas Que son 16 platos Tengo esta arma AK-47 modificada Yo la estoy guardando Pensando que en algún momento De alguna u otra forma Vamos a poder recuperar La durabilidad Así que yo la guardo por ahí Y la de mi 16 Le gasté como un 10% No estaba full de durabilidad De todas maneras Esta es la mejor forma Que yo encuentro Bulpecas para farmear ropa Háganlo exactamente igual Simplemente caminan Por el borde Esperan a la computadora Salen Van de zona en zona Las armas siempre Las vamos a recuperar La comida siempre Las vamos a recuperar Espero que les haya gustado Este pequeño video Bulpecas Para que allí entonces Tengan una forma extra Una guía extra Para farmear Lo que vendría siendo La ropa Queda como está ahorita El bunker Con todo el tema Del protocolo Necesitamos bastantes Bastantes Se deben apartar Abajo el tipo De comentario que tengan No olviden compartir No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!